La imagen de la selección española, mala, mala y mala. Tú dices, ves esto y dices, mira, en la Eurocopa casi que no viajemos. En la Eurocopa casi que no vayamos. D'Alessandro, ¿se puede jugar tan mal ante la número, a ver, según la FIFA, la número 137? O ciento, sí, algo... Borja, dímelo por favor, Borja. La 137, Borja Mazarro. La 137 del mundo. Ante la 137 del mundo jugando aquí, te pinta la cara. ¿Hay motivos para tener esperanza? Y no me quiero, cuidado, no quiero tampoco meterme contra el bosque ahora. Hay que decir que es el momento de apoyar a la selección. Pero le da la sensación de, ¿esta es la selección que ganó en la Eurocopa hace cuatro años? ¿O la selección que hizo el ridículo en el Mundial? ¿Qué selección es esta? A ver, Jorge. No hay grandes argumentos para justificar lo que pasó. El equipo jugó francamente mal, pero partimos de un error claro. Es decir, la alineación inicial parte con un plan B. Y el fútbol, y lo que queda absolutamente claro, cuando hablo de plan B lo voy a especificar, es que jugó con dos bandas abiertas. Y este equipo no está concebido para jugar así. No puede jugar ni con Lucas Vázquez ni Nolito. Es decir, la amplitud y jugar con tres medios, el equipo pierde la auténtica identidad, que es la posesión y la circulación de balón. Evidentemente el cambio se produce cuando aparece Iniesta y cuando aparece Silva en escena, que el equipo tiene otros movimientos, pero el partido ya estaba jugado. Creo que evidentemente ha quedado claro cómo debe jugar España. Y hoy el invento realmente ha quedado retratado. Ha jugado mal España porque el plan B, insisto y lo repito, no puede jugar Lucas Vázquez y Nolito juntos en este equipo. Es el problema de la selección de verdad. Evidentemente sí, porque esta selección está concebida para otras cosas. Hermel, Hermel dice que no. No, no, simplemente buenas noches. Hola. Para estos partidos, para ensayar, justamente. Bien. Justamente, para ensayar un plan B, por supuesto. No se va a ensayar el plan B el lunes contra Chequia. No, se ha aprobado hoy justamente para esto. Yo creo que es el partido perfecto antes de viajar a Francia. Justamente para ver, porque, hombre, hay unos problemas, hay unos desajustes. Es el partido para sacar conclusiones y prepararlos. 137 del mundo. Claro, justamente. ¿Cómo desajustes? Justamente, así no se va a Francia. Con euforia, rebajar la euforia. Trabajar para que el lunes se espalde este papá. Ah, claro. Lo han hecho para engañar a los rivales. No, no, no. Pero, a ver, es un ensayo. ¿A qué jugamos? Es un ensayo. Es un ensayo. ¿Es un ensayo? Es un ensayo general. ¿Fallido? 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 Pero justamente se puede corregir para el lunes. A mí me ha parecido un gatillazo inquietante. Más allá de que es un amistoso y que, evidentemente, se meterá más pierna fuerte y habrá más intensidad en el debut contra Checorrovaquia. Pero sí me parece, insisto, un gatillazo importante. Además, era un amistoso. Pero España ha entrado hoy en la historia de Georgia. Allí debe estar en fiesta nacional. A mí me parece que justamente este partido estaba para todo lo contrario de lo que dice Freddy Germen. Con todo respeto. Y ha habido pocos días de preparación con todos los jugadores. Y lo que tú tienes que hacer hoy es poner el plan A, a mi modo de ver, el plan A para que se vaya manejando los primeros resortes para el debut. No utilizar el plan A en el segundo tiempo. Y además, no hemos marcado un gol. Hemos mejorado, evidentemente. Como decía Jorge Geroz, ahí a Iniesta. Pero ni hemos marcado un gol a la 137 con el plan B ni con el plan A. Para mí, preocupante. Qué bueno ha llegado Costa, ¿no? Preocupante. Lo que quieres, ¿no? No, no, no. Yo he dicho eso. He dicho lo que he dicho, Fred. Que yo pongo el plan A primero. Parece que no habéis visto fútbol en Costa Rica. O sea, Fred, siempre pasan estas cosas antes de las pases finales. Creo que no tiene razón. Siempre pasa nada. No tiene razón, Fred. No tiene razón. No tiene razón. Justamente porque sale. Porque el joven no quiere meter la pierna. No tiene razón. ¿Verdad? Vale, vale. Pues entonces, digamos, es engañoso. Este partido no vale para nada. Y nos quedamos tranquilos. Estamos de acuerdo. Ni para un entrenamiento vale esto. Rosero. Pues es que es el tema. Ah, vale. Es que a cinco días de la Eurocopa, ningún jugador quiere cometer un error que te cueste la Eurocopa. De hecho, aún así, fíjate, ha habido una actitud buena. Por ejemplo, Busquets, se ha jugado la cabeza. Con el portero se la ha reventado. Sin más grave el encontrón, te juegas hasta la Eurocopa. No he visto que tampoco la gente estuviera, pero evidentemente van con el freno de mano echado. Faltaba Morata. Y yo sé que soy un pesado con Morata. Morata va a ser el delantero de la Eurocopa. Y si juegas sin Morata, pues ya torsional ofensivo se renuncia a la mitad. No solo por los goles que mete, que los mete, sino por cómo abre el juego los demás y cómo juega con los compañeros. España sin Morata pierde muchísimo. Y no lo digo por Aduriz, que el chaval ha estado, ha luchado, ha tenido un cabezazo. No busquemos culpables tan bueno. Digamos que esto no tiene... Digo lo que genera a Morata a su alrededor, estando él. Y yo sinceramente creo que hoy es... Aquí cuando pasa esto, Roncero... Es un partido trampa. Se echa de menos al que no está. No, no, no. Claro, cuando hay un partido... Pero Morata te lo diré siempre. Morata y yo estoy... Aquí tenemos la obligación y cada uno de los argumentos. Yo Morata siempre lo he defendido. Me parece muy bien. ¿Tú de acuerdo con él? Siempre el último al llegar es el que se salga de la misma. Pero Morata es el delantero franquicia de España. De acuerdo, eso no hay duda. De hecho, toda Europa se está pegando por él por algo. Porque tiene todas las posibilidades de un delantero moderno. Yo digo que es Van Bastiano. Entonces creo que Morata se nota mucho en la influencia del juego. Pero ni el otro día ganando 6-1 a Corea, que por cierto, en el ranking está bastante mejor que en Georgia. Ni ganando 6-1 a Corea habíamos ganado la Eurocopa, ni era por perder con gente voluntariosa de estos georgianos. Estamos en la cuneta. O sea, de verdad, yo creo que no es referencia. Hay que esperar el lunes. El lunes se jode que testar este equipo. Y yo, sinceramente, me gusta mucho más este equipo que el del Mundial. A ver, Cristóbal. Sinceramente. Yo no estoy en nada de acuerdo ni con lo que decía D'Alessandro, ni con Hermel, ni con Damián, ni por supuesto con Roncero menos todavía. Porque apelar a Morata, apelar a las entradas por banda, a las 137 del mundo, a partida amistoso, medalla. En este tipo de partidos hay que tener vergüenza torera. Y los profesionales tienen que dar un paso al frente y saber que tienen la camiseta de la selección española puesta. Y no puede ser que la selección georgiana o georgiana, o como Leiche se llame... ¿Qué es por debajo los nombres? De Georgie Dahl. De Georgie Dahl. Yo soy Georgie. El Chiriquito. Ahí está, mira. El Chiriquito. Son los amigos de Georgie Dahl. El Chiriquito. Son los serianos compatriotas de Georgie Dahl. Pues no puede ser. Los compatriotas de Georgie Dahl no podemos nosotros llegar a España y que nos ganen. No puede ser. Y hay que apelar a la vergüenza profesional y torera en este tipo de situaciones. ¿Tú no has visto que es para el ataque? No puede ser. ¿Tú has visto que tuviera que hacer ejea ocho paradas? Yo he visto el partido entero. Pero se han llegado a la única ocasión que han tenido. Y he dicho el resultado. Que me da igual. Que me da igual. No puede ser. Lo que dice Soria lo piensa cualquier esparión que ha visto el partido. Perdón. No he visto cosas nuevas. Por ejemplo, veo a Lucas Vázquez imperial en la primera parte. Magnífico. Justamente, en el final, tú sabes más de nuevo que yo. No, no, no. Escúchame. Eso, imperial. Imperial. Es un postre nuevo de un restaurante, el imperial. No, no. Pues justamente para el plan B que necesita España, que es centros de Lucas Vázquez para el que necesita España, que es centros de Lucas Vázquez, para el final. Déjame explicarte. No, no, no. A lo mejor me equivoco porque no sé de fútbol. No, no, de fútbol. No, no, no. No, no. No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Absurdo que nos preocupemos. Bajo mi punto de vista, nada, cero preocupación. En mi experiencia como jugador de Real Madrid me ha pasado muchas veces. Llevamos una semana antes de empezar la Liga del Tercer Real y metíamos el petardazo. No nos ganaba igual el 130 del mundo, no nos ganaba el 90, que es lo mismo. Y luego en la Liga quedábamos campeón. ¿Qué quiere decir esto? Que este era una toma de contacto para desperezarse de los jugadores que venían de la Champions. Para unirse, para unirse a juntar. Bueno, yo creo que Jorge habla del plan B, del plan C. Yo creo que era... Tengo que justificar lo que vi. Sí, pero Jorge... Hay un argumento. Si yo cambio el dibujo inicial para jugar con dos bandas abiertas y un delantero centro de juego de aéreo, ¿qué estoy cambiando el dibujo? Estoy cambiando la identidad mucho. Es decir, el plan B no está concebido para jugar así. A ver, Jorge. Algo Buyo dice que no hay preocupación. No, no. Algo Buyo en el partido de hoy dice preocupación cero. Jorge, yo te he escuchado. ¿Has escuchado? No, no, señor. Dejadme un día que termine una frase, por favor. Perdón, es verdad. Hombre, es que... Por favor. Yo solo os digo que la guerra de España empieza el próximo lunes. No vamos ahora a querer matar al seleccionador, a los jugadores, que luego se arrepentís. Que luego se arrepentís. El lunes, el lunes, vamos a juzgar a España. Si juega bien, juega mal o regular. Si Vicente, está acertado. Pero Paco hay. Paco, no. ¿Cómo? No, no, no. Yo por mí, yo estoy encantado. Bueno, hoy hemos visto una serie... Está muy bien decir. Oye, es que será maravilloso el lunes. ¿En qué te vas, Paco, para decir que será maravilloso? Hoy, hoy hemos visto a una selección española muy espesa y yo siento, Jorge, llevarte la contraria. Hoy el gran error de España es no haber entrado en la segunda parte. Pero se asfixia a los laterales, amigo mío. Si le colocas y lo mejor que tenemos en este equipo, en estructura, es el potencial tanto de Bellarín o Juanfranc y de Jordi Alba por la izquierda. Sí. Es perfecto. Bellarín. Bellarín. Si realmente ahí le ponemos un objeto por delante, España pierde un jugador en el control del juego. Jorge, Jorge. Es que España no está... Déjame terminar. Un objeto, un objeto por delante, es hacer una diagonal para el centro y la retrasa defensa para que esté lateral. No. Vamos a hablar de táctica, Jorge. ¿Qué me estás contando, por favor? Que pierde un volante. No, no, déjate de volante. Mira. Yo soy el juego de la banda. Viene el lateral. ¿Y yo qué hago? Me voy al centro. Y le he dejado el paseillo, Jorge. Te parece mentira, por favor. Parece mentira. España tiene que jugar por bandas con selecciones que se cierran. ¡Era un embudo! ¡Era un embudo! Por eso, Lucas Vázquez se adoró en los últimos 20 minutos. Claro. Sí, señor. Vamos a ver. La identidad del juego de España, que nos ha hecho absolutamente diferente en el mundo, aparte de este buen golpe de este Gax Bullo, de la diagonal por dentro. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Con el 100% del mundo! ¡Con los que están 11 jugadores en el área! ¡Si no abres el campo! ¡Si no juegas con bandas, qué pasa! ¡Un embudo, Jorge! ¡Un embudo! ¡Qué pasa con España! ¡No termina! ¡Un minuto de gloria no! ¡Un minuto de gloria no! ¡No, no ha tenido un rival Brasil 70! ¡Un minuto de gloria! ¡Un minuto de gloria! ¡Ha tenido un rival Brasil 70 con Rivelinho y Chachinho! Pero volviendo atrás de este! Sigue siendo el cambio.